Bien, me encuentro con el cronista de Calvillo y a mí me da mucho gusto que haya un cronista y que le dé continuidad a nuestra historia, Jesús Santos Esparza, una persona súper dinámica y que debe tener ese toque, el amor por la historia, porque no me imagino a alguien haciendo lo que haces, amigo Jesús, sin pasión y te veo que esta es tu área, te gusta la historia Bueno, primero lo de cronista, pues hay que recordar que tenemos una herencia directa que es don Gonzalo, tu papá y gracias a que de forma indirecta o directa le aprendimos la manera de cómo es la crónica y pues espero estar a la altura de lo que él dejó de herencia como cronista de Calvillo también entonces por ahí tenemos todavía a don Eligio que también está en esa área y afortunadamente logramos que don Eligio se quedara como cronista vitalicio y pues a seguir preservando la memoria de Calvillo entonces esperemos cumplir las expectativas que la función de cronista tiene como ventaja entonces pues aquí estamos para comentaros algo de Santadeo que es lo que viene en las fiestas próximamente San Judas Tadeo siempre ha sido un santo de mucho arraigo popular las personas lo siguen por su obra, por sus milagros, por su presencia la imagen que tenemos aquí en el rancho de Santadeo es una imagen muy querida porque es una de las pocas representaciones de San Judas Tadeo siendo un hombre adulto no trae el medallón tradicional que trae la imagen de Santadeo que de hecho fue una añadidura posterior a la iconografía de este santo sin embargo pues el santo de aquí tiene esa característica es un santo mayor como que llama mucho a la ternura, a la cercanía y ha creado mucho afecto en la gente podemos decir que aunque no es oficial pudiéramos decir que aquí el templo de Santadeo es un santuario regional porque tiene presencia de todas las parroquias del decanato e incluso de otras partes vienen incluso personas de Estados Unidos o de otras partes de la república a visitar la imagen porque es una imagen muy querida, muy respetada y el santo de por sí, como decía un padrecito ya mayor que es un santo muy taquillero Bueno, hay que entender que la función de colorista una de las funciones básicas o principios es que somos fedatarios o debemos ser fedatarios de la historia y que se preserve esa memoria viva que precisamente debe de mantenerse y pues hablando propiamente ya de lo que es la historia de las comunidades y de las celebraciones pues se pretende rescatar esa idea que debe tener el toque de historia, de tradición, de cultura y de actualidad porque si no hubiese programas como este que estás presentando pues la memoria se queda perdida y es como cuando una persona mayor no guardas la experiencia, el conocimiento que tiene pues se pierde entonces es una manera de preservarlo entonces ahí es una de las funciones que los cronistas podemos hacer también Bueno, estoy apenas en mi segundo año aquí apenas estoy pues un poquito conociendo a la gente generalmente es gente buena, de buenos principios lamentablemente pues no somos ajenos a un mundo que se está corrompiendo que está dañado por muchas situaciones de sobre todo drogadicción, desintegración familiar y la pérdida de algunos valores importantes sin embargo destaca todavía la piedad el amor por los santos, el amor a la Santísima Virgen algunas personas todavía buscan el sacramento sobre todo el sacramento de la reconciliación, la gracia de Dios aunque lamentablemente sobre todo en los más jovencitos como que se van perdiendo estos valores como que se van desfasando lamentablemente el uso permanente y a lo mejor excesivo de las redes sociales y de los medios de comunicación van corrompiendo mucho a los chavitos de tal forma que se van creando mentalidades a veces incluso anticristianas siendo de familias de mucho arraigo cristiano se van corrompiendo y se van llenando de ideologías extrañas, raras se van convenciendo de cosas que son anticristianas y las empiezan a ver como cosas naturales y pues es el riesgo que estamos viviendo ahorita es una situación no solamente en las ciudades lamentablemente esto del internet pues tiene acceso a cualquier parte del mundo y no somos ajenos no somos ajenos porque incluso pues vemos a muchos chavitos de repente por ahí en las esquinas compartiendo videos o viendo cosas malsanas cosas que están aprendiendo y a veces hacen más caso a lo que ven en las redes sociales que lo que les dicen sus papás o lo que debería de ser parte de su cultura de su formación es curioso yo recuerdo cuando era niño decían que la televisión era el diablo hasta decían que tenía los dos cuernos por las antenitas y la colita que era el cable con el que se conectaba ahora yo me atrevería a decir que ya la tele es muy santa comparada con las redes sociales aunque también a veces hay unos programas que dicen ¡Ay Dios! ¡Está muy fuerte! Sí, pero es una cultura media extraña en la que se van mezclando cosas tradicionales cosas religiosas con cosas anticristianas con cosas ya muy modernas mentalidades a veces pues absurdas por ejemplo cuestiones como darle más importancia por ejemplo a la vida de un animal que a la de una persona defender el aborto defender cosas así ¡Ah caray! y o sea yo no estoy en contra de los derechos de las demás personas pero pienso que los derechos de cualquier persona terminan donde empiezan los derechos del otro ¿verdad? entonces como que hay cosas que se nos olvidan cosas que son a lo mejor demasiado obvias y que lamentablemente se van perdiendo por este uso desmedido de los medios de comunicación y no me asustan no me asustan las redes sociales ni me asusta el internet lo que sí me asusta es el mal uso que hacemos de ellos Bueno, de verdad agradecer a Rodolfo de Loera Velasco bueno, conocido para los amigos como Fito Fito, muchísimas gracias por invitarnos por aceptar esta entrevista y bueno el darnos cuenta que estás como presidente del patronato de Santadeo es garantía de trabajo porque tienes mucha experiencia gracias por la oportunidad y bueno antes de entrar con lo de la feria una pregunta que venía pensando que le pregunto al iniciar a Fito es ¿qué es Santadeo para ti? No, pues Santadeo es un referente totalmente de Calvillo es una comunidad muy icónica muy importante dentro del municipio como tal y pues obviamente es mi pueblo es mi casa es mi hogar es mi todo para dentro de Calvillo lo que sí ya quedó ya marcado que año con año se hacía candidaturas de reinas que iban a representar las embajadoras y la fiesta en ese año y año con año se entrega el set creo que en esta ocasión va a haber una una reina que por invitación o que le llaman una embajadora de las fiestas es algo diferente lo que están haciendo esta vez la diferencia entre una reina es que la reina va a entrar a votación y hay una competencia sale la mejor en lo que lo vayan a lo que lo vayan a elegir y la embajadora sí tiene sí es una reina pero con la diferencia es que no tuvo que competir con alguien más sino que es la que representa las fiestas de hecho las reinas son embajadoras en cualquier sentido bueno sí 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 porque son las que promueven a la comunidad la imagen en ese sentido de lo que quieren promover de la comunidad entonces pues esperemos que este año la fiesta tenga esa siga manteniendo esa fisonomía de lo que viene a ser las fiestas patronales de Santadeo y que sin demeritar a ningún otro lado sigue teniendo esa concentración masiva y esa esa intención de venir a visitar a San Judas en sus diferentes celebraciones no por nada se hacen 15 días de celebración desde día con día las callejones más grande que la de Calvillo y hacen ruido cuando no hay impedimento público ahora por ejemplo con la pandemia inclusive en el tiempo de pandemia aquí se hizo celebraciones pase lo que pasa se hizo entonces pues no hay que olvidar a quien tienen aquí el de las causas difíciles de las causas y mucha gente desde el mes de todo el mes de octubre ya se ven las caravanas en la mañana venían sobre todo fin de semana este año hemos trabajado muy de la mano con la parte la autoridad eclesial señor cura Miguel hemos trabajado muy bonito hemos trabajado muy en coordinación y a partir de ahí cuando hacemos la primera acercamiento con él y le digo oiga pues cuantos días y me dice no yo tengo un programa religioso desde el día 15 hasta el día 28 y pues si fue mi primera impresión le dije caray espéreme pues es que allá afuera dice pues hay que empatar ¿no? pero pues gracias a Dios ya se da se dio ya un programa ya está hecho como tal y tenemos tanto eventos culturales folclóricos las cabalgatas etcétera etcétera para comenzar pues arrancamos perdón la fiesta el día 15 precisamente este sábado ya con el evento de la coronación de nuestra soberana embajadora de las fiestas la serreña el nombre lo vamos a conocer ese día sábado ¿verdad? una chica muy guapa muy joven muy guapa y pues arrancamos con eso su coronación su evento protocolario y obviamente el respectivo baile de coronación obviamente gratuito aquí en la plaza donde estamos una plaza muy amplia que nos falta sí cierto lo mejor espacio para bailar pero pues mira pues hay mucho espacio para suficiente espacio creo yo el día 16 tenemos tanto una caminata promovida por ahí por un medio de comunicación aparte a las 12 del día tenemos las autos clásicos a partir de las 12 11 y media 12 del día y esto es un evento con causa para gente con enfermos renales con cáncer etcétera etcétera para que vendan sus taquitos sus enchiladas tamales esto y lo otro y un grupo coordinador de aquí nos está ayudando para conseguir música en vivo todo el día todo el día y totalmente gratuito ¿verdad? entonces estos grupos aportan con su música nosotros ponemos el espacio y ellos ponen sus puestos para que saquen algún recurso para su enfermedad y así tenemos desde un grupo de danza de Jalpa uno de San José de Gracia tenemos también invitados a la compañía de danza del estado de Aguascalientes como folclore el día 18 por ahí en el primer bosquejo que sacamos del programa le pusimos que había eventos sorpresa pero ahora sí ya lo podemos decir que ese evento sorpresa se tradujo a unos imitadores Jenny Rivera Rocio Dulca y Ana Paola van a venir a hacernos un evento aquí de de imitación ahí estamos por ahí grupos versátiles grupos norteños y todo esto diferentes días para estar ahí te paso el programa pues igual para que compartirlo y tenemos pues un evento para mí muy importante el día 26 de octubre viene Lupe Guerrero y los cadetes de Linares evento también totalmente gratuito aquí 8 de la noche todos los eventos comienzan 8 de la noche cuando hay folclore es el folclore y lo terminamos con un bailecito también verdad y hay días que es únicamente baile como tal o espectáculo como tal y obviamente pues el día 28 el día de la feria tenemos el baile de feria con la banda que se llama La Gloria de Jerez por ahí el día antes de que se me pase el día 23 Cabalgata verdad saliendo desde Palo Alto y Calvillo más o menos 12 del día salen por ahí perdón sí 10 de la mañana perdón más o menos y aquí la misa las 12 del día la misa que ya es una tradición también después de ahí nos vamos al jaripeo todo el mundo invitadísimo al jaripeo que en esta ocasión va a ser donde es tradición en el campo de béisbol ahí está eso es el evento como tal sí aquí pues tratamos de acogerlos de hacerlos que se sientan bien muchos de ellos desde Estados Unidos hablan conmigo que quieren traer una hora de banda o que quieren las mañanitas o que quieren no sé qué lo que se puede nos acomodamos yo les digo todos son bienvenidos de hecho la misa que va a celebrar el señor obispo el día 28 es la misa por los hijos ausentes vamos a pedir por ellos y pues algunas personas por ahí están juntando centavitos para ayudarnos con la pólvora hay gente hay mucha gente buena en todas partes en Estados Unidos también y son de aquí o sea son de aquí de nuestros pueblos y generalmente yo he conocido gente la mayoría de la gente gente buena yo los he visto sufrir en Estados Unidos y como dice usted el trabajo que les cuesta ganarse un dólar y como son capaces a veces de no sé incluso hasta de no tener nada de actividad social porque se la pasan de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y uno piensa que se le hagan una gran vida y ahí no es cierto o sea cuando uno va de vacaciones y llega con alguna familia la familia se esfuerza por sacarlo a pasear por andar para ir para abajo pero ordinariamente ellos están encerrados en su trabajo y en su casa en trabajo y casa y no hay más no hay más y es gente buena y ojalá que Dios Dios les premie por todo el esfuerzo que hacen y ojalá que al llegar aquí a su comunidad que se sientan acogidos que se sientan bienvenidos por su familia por sus amigos por su gente y su iglesia los recibe siempre con los brazos abiertos es su casa y están bienvenidos siempre y en lo que podamos servirles es un gusto y una alegría poder atender a estas personas que se sientan miembros de nuestra comunidad aunque no vivan aquí siguen siendo de nosotros yo detecté una ocasión inclusive a mí me tocó cuando estaba chico ahí andamos para la novedad de lo que fuera pero lo que me queda es el recuerdo de que nosotros cuando veíamos gente que venía desde la que está la entrada de Santiago de la Clínica la biblioteca por ahí había gente que teníamos que apoyarle o le ayudábamos ahí por andar viendo nada más no sé cuál haya sido la opción poníamos les ayudamos a poner las mantas entonces las señoras y la gente iban de rodillas y había gente que se andaba sin mantas con las rodillas y entraban de rodillas a toda la iglesia ahora lo que ha quedado es llegas haces tu peregrinación te paras aquí en la entrada y las rodillas llegas hasta el altar que si está un poquito aún así está retirado no es tan cerca es otra forma de encontrar la manifestación la religiosidad tu mismo papá que decía don Gonzalo es que una cosa que tienen los calvillenses es su arraigada religiosidad y que se nota hasta en el sentimiento lo tienen arraigado como fuese y sus manifestaciones no le puedo decir nada a los calvillenses del fervor que tienen en cuanto a ofensivo porque así te va porque es parte es una de las particularidades que tiene Calvillo y que tienen los pobladores de Calvillo y más con las manifestaciones con santos como San Judas o la Virgen no sé de Ojo Caliente puedo decir muchos ejemplos la particularidad de como se celebra el señor de Salitre no sé así en esos toques que hacen ver a la religiosidad popular de otra manera bueno empezamos con una un poquito de alboroto que hacen los muchachos el grupo de jóvenes de la parroquia está encargado de este evento es el próximo sábado a las 11 de la noche le llaman la callejoneada se da un repique de campanas y es así como la declaración de apertura de la fiesta patronal el domingo inmediatamente tenemos la caminata de peregrinos que sale desde la plaza de Calvillo se viene la gente caminando tenemos la misa por aquí en la plaza al terminar la eucaristía les damos un taquito por ahí a la gente para que para que no se nos vayan a desmayar después de caminar tanto rato y con eso arrancamos prácticamente la fiesta todos los días a las 6 de la tarde vamos a tener la eucaristía recibir las peregrinaciones este el el siguiente domingo el siguiente domingo es la cabalgata viene la cabalgata que viene desde la congoja este se encuentra con una que viene de Calvillo y otra que viene de Ojo Caliente se juntan tres cabalgatas en una el año pasado tuvimos más de 700 jinetes en la si se llena de caballos y si se le celebra la misa y este pues la intención especial es pedir al señor por conservar las tradiciones de nuestra patria que nos que nos dan cierta identidad que nos identifican como pueblo y como como una cultura que a pesar de que tiene tantos ataques sigue perviviendo y y de alguna forma pues hay que sostener esto y es un una actividad a mi me gusta participar a veces no me es posible por cuestiones de salud o lo que sea pero me gusta aunque sea un pedacito acompañarlos y y me gusta celebrar la misa con ellos y si este yo nada más si les pediría si alguien me escucha por este medio les he insistido que no sea solamente la misa ojalá que estuvieran en gracia de Dios que comulgaran porque a veces nos quedamos con los eventos nos quedamos con el ruido con las fiestas que viene el artista fulano que viene el peringano pero se nos olvida que estamos en una fiesta religiosa y cualquier fiesta religiosa nos debe de llevar a estar en comunión con Dios es lo principal tengo por ejemplo la puerta de madera esta la regaló el papá de don José Martínez y él fue una petición especial que dijo yo cuando me vaya a Estados Unidos o cuando junte donde sea mi regalo a San Judas para mí va a ser la puerta y vemos esa puerta tiene más de 70 años más de 100 años no sé cuántos tenga póngale más de 50 años eso sí más de 70 años y tiene una consistencia una puerta especial que siempre ha estado ahí y ese fue un regalo de una persona en particular tenemos gente que llega y te paga todas las flores y te paga todo el mariachi y te paga todo ¿por qué? porque ese puente que da de que alguna vez inclusive por ahí ha habido yo he recopilado leyendas o anécdotas o milagros o tradiciones que dicen de que ha habido gente que de ahí mismo de las comunidades aquí han tenido una experiencia directa con San Judas el caso es que una persona se estaba ahogando no sé qué en el río alguien lo jaló y digo ¿cómo le doy la gracia? búsqueme búsqueme en Aguascalientes búsqueme en México y estuvo buscando en todos lados y no encontraba a esa persona entonces ¿cuál fue la sorpresa? que le dije oiga pues allá por Calvillo hay un señor como usted lo describe llega llega a Calvillo llega a Santadeo y ¿cuál fue la sorpresa? que el señor que lo sacó de ahí de donde se andaba quedando en el arroyo en el río no sé dónde cayó una sequía era el señor que estaba en la imagen que la tenemos aquí si buscamos la comunión con Dios los eventos van a ser más agradables vamos a buscar más la comunión porque cuando estamos en comunión con Dios automáticamente empezamos a buscar la comunión con los hermanos cuando no tenemos la gracia de Dios fácilmente podemos estar llenos de resentimientos de rencores chismes pleitos y cositas que se van haciendo también parte del diario vivir y necesitamos así como darle una sacudidita de vez en cuando entonces a la gente a toda la gente invitarlos a que se confiesen a que procuren acercarse a Dios yo creo que es lo más importante si vamos a celebrar una fiesta patronal estamos celebrando a un santo que alcanzó el éxito en su existencia en su vida no porque fuera perfecto sino porque se acercó a Dios y pues así somos todos no todos tenemos limitaciones todos tenemos fallas lamentablemente también todos tenemos pecados pero afortunadamente para nosotros contamos con la gracia de Dios de los sacramentos y acercándonos a él pues podemos obtener la gracia y la gracia nos fortalece no solamente para nuestra vida espiritual sino también para nuestra vida comunitaria para ser mejores personas para ser mejores papás mejores hermanos mejores amigos mejores vecinos nos ayudan así por ejemplo la imagen ya preguntando a expertos del INAN Aguascalientes y otra gente hay que entender que esta imagen es propia del siglo XVII entonces estamos hablando de 200 años que tiene esa imagen y lo interesante es que la imagen como tal el cuadro yo tengo la hipótesis la teoría de que esa fue mandada a pedir por los hacendados pues la pintura y que es una pintura hecha exclusivamente mandada por los hacendados y que de alguna manera el error que se llegó a cometer es que con las restauraciones con los años por la falta de precisión se borró la fecha y se borró la firma autógrafa del autor entonces eso nos da una situación de que buscamos otros elementos para determinar la fecha de la imagen lo que si podemos decir que ya para finales del siglo XIX 1825 por ahí esa fecha ya se menciona a Santareo como patrono de la comunidad porque ya hay algunos milagros unas peticiones una forma de rastrear las peticiones a los santos yo por ejemplo 1793 hablo del señor de Salitre cuando porque 1793 porque fue está registrado en el archivo cuando una señora de Ojo de Agua de aquella parte pidió un favor y le hizo el milagro al señor de Salitre entonces podemos decir que a partir de ahí ya se puede tomar como veneración el culto popular al santo patrón así es entonces es parecido a Santareo una señora de la comunidad pidió un favor a San Judas Tadeo no sé qué entonces ya se puede registrar está el dato en el archivo histórico bueno histórico el archivo parroquial y ahí se nota ya de esa fecha 1825 28 por ahí se menciona ya a Santareo como patrono entonces este que podemos decir de cuando se empieza a venerar sus fiestas el festejo normal de la celebración pues se hace año con año llegando el día y hay que acordarse que San Judas Tadeo se celebra no de su nacimiento sino de su muerte de su martirio o sea acuérdate San Judas y San Pablo y varios santos han tenido que su celebración San Pedro puede ser una lista de los santos en la iglesia católica que muchos de ellos no se celebra la precisión de su nacimiento sino de su martirio o de su día especial en cuanto ya se les venera entonces San Judas Tadeo en particular el 28 de octubre se les celebra como tal en el caso de su martirio entonces por eso se desabecha y una cosa en particular de San Judas Tadeo es que estuve rastreando las advocaciones de San Judas Tadeo y por ejemplo me encontré que en Chicago hay una advocación de San Judas Tadeo en Flamingos de Brasil aquí en la región está Santadeo aquí Villanueva nada más que la diferencia de Villanueva y Santadeo es que allá es una estatua es una escultura y aquí es un marco una imagen y hay una cantidad de 7 o 8 comunidades en el estado de Aguasgentes que tienen el Santadeo en particular como advocación entonces ¿qué toque tiene en el particular Santadeo que podemos decir? es que hay que entender primero que el contexto es la entrada a la hacienda la entrada al valle la mitad del valle hacia el norte hacia la sierra entonces eso se le da un toque en particular y que eso es lo que va haciendo la fisonomía de su celebración quieres entrar a la sierra fría quieres entrar a la parte principal que no le podemos quitar de que sea primero la hacienda labor porque fue primera es punto central de la parroquia es punto central de la ¿cómo se llama? administrativamente hablando es más importante San Judas perdón la labor que Santadeo y las comunidades entonces desde siempre la tradición la historia ha sido que siempre que se celebra una actividad aquí que vayas hacia arriba tienes que punto obligado pasar por aquí y además es la parte más plana del valle vas a Chiquiubitorio están las curvas o lo que sea y entonces es la parte más ancha del valle de Huejuca entonces eso hace que las actividades económicas agrícolas ganaderas tengan más impacto y ya entonces es un punto obligado a pasar hacia el norte y eso hace también que que se que inclusive de los mismos hacendados hacían sus fiestas privadas y particulares con más pompa que aquí cuando llegaban que en la labor que no le quitamos la particular porque la labor acuérdense que tienen dos celebraciones patronales la que debe de darle mucha importancia es a la de San Diego porque San Diego es más antiguo todavía que cualquier santo de la región fue traído por los frailes fue traído por los frailes los primeros misioneros y hasta 1901 1902 un padre José Vialpano creo que se llama él es el que trajo a la Virgen de los Dolores y se le atribuye a su 8 de febrero entonces de hecho hay por ahí una foto donde viene el padre con su virgencita y la entronizan en la labor y entonces ahí está ese asunto y ahí tienes dos celebraciones en diferentes años pero la línea directa que ha tomado la celebración de Santa Leo le da ese toque diferente entonces ¿cómo podemos hablar próximamente de la fiesta patronal? el punto de arranque para la celebración hablando de la fiesta de sus celebraciones que tiene año con año le da el toque y la importancia en los años 50 porque la iglesia se construyó se adaptó después de lo que era la astroja lo que era la casona entre 1953 y 55 se terminó de construir la capilla y la gente cooperaba trabajaba iba al río traía abono piedra ladrillo lo que tuvieran que traer y ahí es el punto de arranque de las fiestas patronales porque la primera reina que se llama María Hernández la señora ella me contaba que gracias a esa petición de la reina aquí era un baldío de terracería y todo eso de hecho aquí en el punto central hacían los jaripeos con palos amarrados y tenías peligro de que se yo recuerdo que una ocasión andábamos aquí se brincó un toro que hizo un tumbadero de cosas de todos los puestecitos que había y tiró todo pero eso era parte esencial de lo que se divertía la gente los jaripeos aquí los palos que armaban el jaripeo los guardaban aquí en ese salón de la iglesia entonces más o menos años 50 dices bueno de los 50 se construyó la iglesia pero de los años 60 70 ya se la primera feria fiesta digamos que la primera feria fue una kermés y año con año se han kermés se hacían sus reinas se hacían sus tertulias tipo que ahora las relacionan con las fiestas patrias de septiembre ese tipo de kermés muy popular pero ya propiamente la fiesta patronal tenían ese toque campirano sus jaripeos sus corridas y apareció aquí una figura de un personaje importante que hay que darle ese valor a don Rubén que él hacía sus tertulias culturales sus eventos deportivos hacía participar a la gente y él también le dio mucho impulso a la fiesta del santadeo entonces ya los años 80 90 ya se iban a celebrar año con año ya con patronato con celebraciones en los años 90 las fiestas ya se hizo ya se hacían en grande las fiestas venían grupos venían lo que es una fiesta tradicional de San Judas Tadeo con sus romerías con sus bailes con todo tipo de ambientes entonces más o menos esa es la secuencia que puede llevar si mira agradecer a los medios de comunicación a ti a la otra empresa por los espacios que nos están dando para promover primero y después también agradecerle a varias fientes que nos están ayudando a patrocinar varios de los eventos aquí amigos familiares que están allá en Estados Unidos que con gusto nos están ayudando obviamente Presidencia Municipal nos está ayudando con una muy buena parte de recurso para hacer el evento la feria 15 días no es nada fácil verdad nada fácil entonces y pues ya invitar a todo el mundo a partir del 15 de octubre 8 de la noche arrancamos con nuestro primer evento hasta el 28 de octubre todos los días tendremos eventos tendremos bailes tenemos de todo bienvenidos serán y aquí estamos para lo que se pueda servir dentro de la comunidad quiero aprovechar tu espacio para invitarte como maestro de ceremonia el día de la coronación como ves si nos puedes acompañar no me habías dicho pero con todo gusto con todo gusto es el sábado verdad muy bien si con todo gusto y comentar a la gente que nos ve que vamos a estar transmitiendo no toda la feria porque es una gran pero los principales eventos vamos a estar en vivo vamos a estar entrevistando gente entrevistando a los artistas porque sé que hay mucha gente que no puede venir y queremos ser una parte para llevarles todo el folclor hasta cualquier parte del mundo digo que Calvillo Publicidad su aspiración es ser una ventana abierta que abras el celular y encuentres los eventos más importantes y no podemos dejar de estar aquí en Santadeo preparadísimos estamos y ahora sí que ansiosos ya para que comience esto verdad entre la ansiedad de comenzar y también la ansiedad de decir bueno creo que salió bien ya terminamos contento todo el mundo pero estamos súper preparados ya para que esto arranque en las romerías en lo que la iglesia invite porque a fin de cuentas es una celebración a una a vocación religiosa y a lo demás tú disfruta como tú quieras así de sencillo pues agradecer que me hayan permitido comentar estos asuntos y estamos al pendiente para disfrutarlo de la fiesta que viene y que año con año pase lo que pase la fiesta de Santadeo sigue adelante y no le quita méritos a ninguna nada más que es particularmente si pues a todos los amigos de Estados Unidos y a todas las personas también de por acá que nos estén viendo con todo mi corazón les envío la bendición y espero que su vida sea plena y que vivan felices y que confíen siempre en el amor de Dios Dios es bueno y lo más importante es que de acuerdo a su santa voluntad todos tenemos la posibilidad de la salvación que el Señor los bendiga échenle ganas la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazote a los que puedan venir son bienvenidos y los que no puedan venir sepan que los tenemos presentes en nuestras oraciones y aunque sea desde lejecitos pues el Señor les va a hacer llegar la gracia hasta allá ánimo y échenle ganas gracias por esta entrevista Padre gracias 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 por ver el video